Vamos a Paine, habla esta hora. Esperamos que hoy día también muchas personas concurran a votar, que puedan ejercer libremente su derecho a voto, manifestarse. Y como Partido Revolvíamos estamos tranquilos porque hicimos todo el trabajo que estuvo de nuestra parte. Nuestros candidatos se esforzaron a lo largo de todo Chile, más de 1.700 personas que se pusieron a disposición de este proyecto político y lo dieron todo. Así que por el lado nuestro estamos tranquilos, estamos esperanzados de tener un buen resultado, Chile se merece un buen día de elecciones, un resultado claro. Va a ser lo más probable algunos resultados bastante tempranos, el de gobernadores, el de alcalde. Y pedirle paciencia a todos aquellos que nos acompañan para que cuidemos los votos hasta el último concejal en la comuna más grande porque va a ser una jornada larga. José Antonio, usted ha dicho que es probable que sea candidato presidencial por tercera vez y que podría ser la última. Eso se ve incrementada, esas ganas, por lo último que ha ocurrido en materia de contingencia en relación con el caso Monsalve. ¿Cuál es su apreciación respecto a eso y las responsabilidades legales de las autoridades que están en el gobierno? Hoy día podemos decir que este es un día como de contradicciones por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, donde claramente no ha habido igualdad ante la ley, donde han habido autoridades que han abusado del poder, autoridades que han ocultado información a la ciudadanía y eso es lamentable porque aleja a las personas de las autoridades y perjudica al país. Y por otro lado digo que es contradicciones porque hoy día sí hay igualdad del voto y hoy día son las personas las que se van a manifestar libremente de lo que opinan respecto de sus autoridades locales, regionales y en alguna medida también de lo que opinan de cómo se han llevado las cosas en la última administración que yo creo que es bastante lamentable.